Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a Emoción, estamos en la isla Maciel, Luján, visita Santelmo y lo vivís a través del canal 3 Paris TV y en ParisTV.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Busberini, quien les habla en los relatos de Alejandro Schiaffino, los protagonistas, ya se vendrán para el terreno de la ciudad de San Francisco, el terreno del juego, aquí está el local, que muestra una bandera para Jorge Eduardo Rillo, fallecido en la madrugada del domingo, campeón aquí y ascenso a primera en el año 75, con el confundo mandombero, allí lo veíamos a Eduardo, su hijo, el presidente de Alejandro Muján, para él y su familia nuestras condolencias, desde ParisTV, los jugadores de Luján también exponiendo un banner, Jorge Rillo siempre estará en nuestros corazones, la voz del estadio dice lo siguiente. En el evento de silencio, un homenaje a Jorge Eduardo Rillo, el inalmible jugador de Santelmo en el ascenso a primera división y cofacto de nuevo técnico, su hijo, su hijo, su hijo al destino, hace 48 horas. La emoción En este reconocimiento Jorge Rilo El marrachal partido Ya están jugando La pelota viene parado Horacio Arranca con todo el jujense Viene de Horacio por izquierda por los cifras Y está recibo por cifras un enganche Por arriba Por arriba Empezó con todo el jujareo Casi casi Horacito Pacor la va a meter En el área Pero el carnato No lleva a putear el carnato El humo No permite ver demasiado Este es Capranulo ¡Gol! ¡Gol! De San Telmo Jonathan Capranulo Lo dejaron acomodarse Sacó un zurdazo abajo Lejos del alcance de Ibarra Para el 21 del primer tiempo Decide que San Telmo Ahora lo gana Por 1 a 0 Sobre Luján Jonathan Capranulo Metió un zurdazo De casi 30 metros Pelota recuperada por Medina La abre la izquierda Para Doracio Se viene Luján Va por el empate con Doracio Van caras Doracio De la punta al medio Por el área Lo veo a Horacito Y si te Horacito Mirá que bien pasó Ahí está Horacito Y me echa el ahorrito Ay, ay, ay Se lo perdió A Horacito Profunda la pelota Para que vaya Ricardo Segundo Por derecho Encarará La marca de Pacor Va Segundo Se tiró al medio Y un zurdazo Desviado de escuela Zuleta No puede pararlo El colorado Que arrancó Con todo el partidito Va Zuleta Por izquierda Un engancho Otro rodeo Toca corto Un zurdazo a la área Verán como meado De cabeza afuera Largo centro A la sobra derecha De la área La van peleando Cae el hombre Dibujando Paso nada De centro Por abajo Cacheteaba Y barra El remote Un desvío En marcha En segundo tiempo El candombero Le gana A Lugán Por 1 a 0 Con gol de este hombre Pelota Por derecha Se viene El equipo De Cerreillo Al área El cabezazo Velasco Segundo Tapu Y barra El córner Pelota A la derecha Insiste El local Que es mejor Centro Despecó Monasterio La van a buscar En el área Chicas Le quedó Segundo Media vuelta El Rosy Gol De San Nintendo Apareció Ricardo Segundo No la sacaban En el área Chica Y de media vuelta Segundo La mandó a guardar Sobre la raya No pudo Monasterio Evitar El gol Alguna Protesta Para Rubino También Para Niña Lo gana Telmo Surdazo A la zona Derecha Del área Y la vía No le quedó Segundo Gol De San Telmo Otra vez Apareció Segundo Anotó De nuevo En este caso El tercero Ricardo Segundo Derechazo Y a cobrar Liquida La historia San Telmo El candombero Uno El lujanero Seguen Dieciocho Del complemento La peleaba En el círculo central La perdía El hombre Luján Balón abierto A la derecha De Zuleta Para que la pongan Profunda Y la velasco Salivar La tapa Con los pies El pupi Y después Se la queda Batrota Toca al medio Para Federico A ver si encuentra El cuento Luján Federico Por arriba Ancho del río Larga pelota Para que vaya Telmo Con Cano Bueno Violento Remate Por encima Pelota larga Cano De taco Ahí está El sudazo Tacuibar El rebote Le queda a Cano No, 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 no No valía Era Opsay En la segunda jugada La va a buscar Cano Final Larga al cubino Final del partido De roja De Luján En la isla Maciel Lo tapó el agua El equipo De este hombre Adrián del río Ocho Sin poder Sumarle a tres Lleva Lujanero Cabiz Bajos Se retiran Los protagonistas Caprarulo En el primer tiempo Dos de segundo En la parte final Para San Telmo Tres Luján Cero Lo viste a través De canal Tres Para este Bien Para este V.com Puntuar Con el trabajo De Arín Senestro Diego Menini Que les habla En los relatos Alejandro Chefino Nos vamos Serán el lunes Cuando Luján Reciba a Midland Sincronización Muy bien Más Gracias por ver el video.